Este lunes festivo no te despegues de la pantalla de Tamesis TV con la Maratón de Oficios de Mi Pueblo. Bueno, el negocio aproximadamente lleva por el 45 años. El fundador de este negocio fue mi padre. A partir del minuto 4 empezamos con el proceso de caramelización del café. Lunes 16 de noviembre a partir de las 10 de la mañana. Tamesis TV contando lo que somos. ¡Gracias!